Los pocos partidos políticos de oposición que existen en Nicaragua no se dejarán intimidar por la agudización de la represión del gobierno, señala Alberto Dávila. Aquí no hay temor, aquí se acabó el temor, aquí la gente está muy indignada con lo que está pasando, es imposible ya en este país continuar con este sistema y aquí la única salida que esperamos, que apoyamos y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias es la vía cívica. Aquí no podemos estar engañándonos o tirando el mono de que vamos a ir a una guerra, eso tiene que salir de la mente y del corazón de los nicaragüenses, este problema se tiene que resolver por la vía cívica, le guste o no le guste a la gente. Lamentó la criminalización de la solidaridad y aseguró que es contradictorio a lo que pregonan las autoridades estatales. ¿Cómo va a ser posible que la solidaridad, el llevar agua a unas personas que están legítimamente en huelga en una iglesia, se les vaya ahora a acusar de unos delitos inexistentes? Esto es más de ese sistema judicial tan oprobioso que hay en este país, un sistema judicial que solamente responde a los intereses del partido de gobierno. Dejó de ser un sistema jurídico en el país, aquí hay un descalabre del sistema jurídico y es un instrumento de represión del régimen. Por otro lado, la solidaridad en llevar agua a estas personas, y no es la primera vez. Recordemos desde Alvarito Conrado, que llevaba agua y lo mataron. Recordemos a las personas que también fueron encarceladas, a Doña Coquito, que también ha estado apoyando en las marchas, apoyaba en las marchas con agua. O sea, aquí llevar agua, dar agua, calmar la sed, es un delito. Marcos Medina, Noticias 12.